Tuvimos una disminución en la presión del gasoducto de la provincia que no tiene impacto inmediato en relación con Río Grande y Tolwin y sí lo tuvo en la ciudad de Ushuaia precisamente por ser el final de la línea y llegar con menor presión. Esto no trajo consecuencias en lo que tiene que ver con lo domiciliario, en la posibilidad de decir podemos prender la hornalla, pero el gran consumidor de gas es precisamente la usina de la DPE que nos genera la energía y en esto necesita una presión determinada para poder funcionar cada una de las turbinas. Estuvimos en esta disminución de presión en un valor más de riesgo, digamos, en esto de que tuviéramos como consecuencia la parada de alguna de las turbinas y en función de esto, en el diálogo con Camusi, se toma la decisión de disminuir carga eléctrica para precisamente hacer menor requerimiento al gasoducto y no tener esta complicación. En función de eso es que primero se habla con la industria y se empiezan a disminuir la cantidad de energía que se le da a distintas empresas de la industria de la ciudad de Ushuaia y con posterioridad se toma la decisión de disminución del alumbrado público. Por eso se dejaron encendidos los corredores, las avenidas y se apagó el alumbrado público hacia el interior de los barrios. Dado que el gasoducto fue en mejora y aumentando la presión para recuperar presión normal, en este momento estamos en condiciones de presión normal al ingreso de la usina, más allá de que falte un poquito al ingreso de la ciudad de Ushuaia, nos ha permitido restablecer los servicios. Por eso anoche comenzó a levantarse la restricción sobre el alumbrado público en algunos barrios se pudo activar en el transcurso de la tarde-noche de ayer, otros se están trabajando en este momento para que la noche de hoy la tengamos en normalidad del alumbrado público. Las últimas dos industrias que faltaban llegar al 100% de restablecimiento del servicio eléctrico se hizo en el día de hoy, con lo cual podemos decir que la situación está superada. Esta situación se encuentra superada, pero vecinos y vecinas deberían estar atentos de que pueda ser una situación que en un futuro se pueda repetir. A ver, no podemos hacer futurología de decir el gasoducto en algún momento puede bajar de presión, no es algo previsible o que podamos decir estamos con una baja que es continua. En algún momento sale algún equipo de línea de los de Cañadón Alfa o ingresa menos gas al gasoducto desde San Sebastián y hay que hacer alguna maniobra como esta para poder restablecer reconduciendo lo que llamamos gas de retroceso y no inyectando todo al General San Martín. Bueno, en ese tipo de situaciones que exigió que hubiera algunas maniobras que se hicieron en Santa Cruz para nosotros ir recuperando y rellenando el gasoducto que es lo de hoy, no podemos decir si esto en el proceso productivo haya en algún momento una situación especial, pero tenemos que decir que no es algo regular que es una situación de contingencia en donde tuvimos un hecho puntual. Con lo cual los vecinos en esto no necesitan hacer otra cosa y también debemos decir que aún en la situación difícil en la que nos encontramos en la instancia de la decisión hace unos días, nunca involucró que el vecino tuviera condicionado ni el servicio de gas ni el servicio eléctrico. Lo hicimos puntualmente para los grandes consumidores para precisamente no perjudicar o modificar la situación de vida de los vecinos de Ushuaia. Con este accionar, ¿cómo catalogarían las distintas acciones que se tomaron desde el Ejecutivo Provincial? La verdad creo que ha sido una acción sincronizada entre las distintas decisiones y en el trabajo articulado con Camusi para poder no perjudicar la vida cotidiana de los vecinos. Así que hoy, que estamos en el día después, podemos decir que todas las acciones llevadas adelante dieron fruto para que no tuviéramos un problema mayor. Gracias. 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 Gracias.